La memoria y las contribuciones de la diáspora cubana tienen un lugar especial en la capital de su exilio, Miami. A partir de este sábado, Celia Cruz es protagonista de una gran exhibición. Tendremos esta historia. Feliz Viernes, es 19 de octubre del 2018. Pero antes, un adelanto de otras noticias. La represión contra los periodistas independientes en Cuba es denunciada por organización internacional. Yo lo que veo complicado es el aporte del gobierno para que uno pueda conseguir las piezas. El gobierno cubano es el culpable de la grave crisis del transporte, afirman taxistas habaneros. Y en los deportes porristas de los Miami Dolphins, realizan evento especial para una causa benéfica. Saludos amigos y muy buenas noches. Les habla Tomás Regalado. Ya comienza el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Y comenzamos con la inauguración este viernes de la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, en Salta, Argentina, donde se denunció el acoso y la represión contra los periodistas independientes en Cuba. La asamblea se celebra del 19 al 22 de este mes de octubre y se enfoca en la libertad de expresión en los medios digitales. Al mismo tiempo, Estados Unidos publicó el nombre de otro preso político en Cuba como parte de la campaña Presos por qué. Grisel González tiene nuestro primer reportaje. En el informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba, denuncian que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras. Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el Mininch les aplica los castigos más prolongados, en especial a aquellas que tienen hijos. El informe fue preparado por el periodista independiente Henry Constantín, quien dijo a Radio Martí que no pudo asistir al evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condición de regulado. Denuncian además a las estructuras del gobierno cubano que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores, entre ellas el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista y todas aquellas entidades establecidas por el régimen, incluso Etexa. Aunque la asamblea de Brasil va a estar muy por la nueva violencia contra los periodistas en Nicaragua y también en Venezuela, que ya viene de hace unos años, el tema de Cuba va a estar junto al de ellos porque es obvio, todo el mundo entiende, que padecemos el mismo tipo de dictaduras y sobre todo en los últimos meses las agresiones periódicas sistemáticas de diferente tipo contra los periodistas, los comunicadores y también contra los activistas de la libertad de prensa se mantienen en todos los órdenes. Al tiempo, como parte de la campaña Encarcelados por qué, Estados Unidos denunció esta vez el caso del opositor cubano encarcelado Mitzael Díaz Paseiro. En su cuenta oficial de Twitter denuncian que este opositor, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue golpeado repetidamente por la seguridad del Estado de Cuba con intención de intimidarlo a que terminara su pacífica incidencia política. Cuando Mitzael persistió, fue sentenciado a tres años y cinco meses en prisión bajo cargos ridículos de peligrosidad social predelictiva, según publicaron. También denunció el caso del preso político Yosmane Sánchez Valenciano. El régimen cubano lo condenó a ocho años en prisión por defender los derechos humanos y la democracia. Lo acusaron de desorden público. Denuncian que ha sido golpeado en prisión y ha encontrado pedazos de vidrio en su comida. Mientras, el esposo del activista de un Paco, Melkis Echevarría, condenada a cinco años y cuatro meses de cárcel por desacato y resistencia al manifestarse en contra de la dictadura cubana en la calle Monte, en La Habana, en 2016, dijo a Radio Martí que están a la espera de un cambio de medida para que la transfieran a un campamento de trabajo que le permitiría visitar a la familia. Para que le bajen a la mínima, para pasarla para el campamento, para poder empezar a salir de paso. Están en la compañía, si no en la compañía, destacamente sí. En la misma compañía donde están las internas de alto riesgo, es decir, las internas que tienen la mayor sanción, las internas que están por asesinato, que han matado a los hijos, a los esposos, que han hecho robos grandes. En esa compañía la tienen a ella, con medida de seguridad, se unen. Bueno, acá estamos nosotros esperando el documento eso para que ella pueda salir de paso. Por lo demás, la salud de ella ahí, ven cuando le sube un poco la presión, yo le llevo los medicamentos, esperando a que suceda un milagro. Previo al juicio, Melkis Echevarría, madre de dos niños pequeños, ya había cumplido un año y tres meses de cárcel, pero no fue reconocido, por lo que cumplirá seis años y siete meses en prisión. Grisel González, Noticiero Televisión Martín. Muchas gracias, Grisel. Bueno, los taxistas habaneros continúan señalando al régimen castrista como el responsable de la grave crisis del transporte cubano. Testimonios sobre este fenómeno son recogidos en el siguiente reportaje de Anderlai Guerra Blanco para Cubanet. En espera de la implementación de las nuevas medidas del gobierno de La Habana contra el transporte privado, los voteros capitalinos azotados por los inspectores y policía de tránsito opinaron a Cubanet. Debería ser algo que no se queden solo palabras, sino que llegue al hecho. Debería eso conllevar a mejorar el transporte y por consiguiente el pueblo se ve ayudado en ese sentido, debido a que si mejora el transporte el pueblo, mejora las condiciones de vida. El punto más debatido es la baja de precios del pasaje de 10 a 5 pesos. ¿Por qué no es rentable? Porque los precios están muy caros, de la tienda, de todo. ¿Dicen que piensan regular también la tarifa, los precios? Precios, 5 pesos por 8 kilómetros. ¿Esto no chocaría con la ley de oferta y demanda? Claro que choca, aparte de eso. Mira, todo está muy caro, la goma, las reparaciones de los motores, no da, a 10 pesos no nos da. Siempre estamos enredados y pidiendo dinero, dime tú a 5 pesos. ¿Te dice que piensan ayudarlo con goma, con combustible? Sí, rebajándote el 20%, una goma vale 150 en la tienda, te van a 130 dólares. ¿Es decir que usted piensa que todavía es insuficiente? Claro que es insuficiente. Los boteros no creen que el aporte del gobierno a los transportistas se cumpla, ya que es una vieja promesa incumplida una y otra vez. Yo lo que veo complicado es el aporte del gobierno para que uno pueda conseguir las piezas. Todavía se dice que es muy poco lo que piensan rebajarle a los productos que necesitan los boteros para realizar su actividad. El 20%, algunos boteros piensan que es insuficiente. ¿Qué usted cree? Yo creo que es bastante insuficiente, deberían rebajarlo más, porque una goma en 150 pesos y el pasaje cuesta 5 pesos, es bastante caro comprar una goma así. Igual que una batería está entre 80 y 100 dólares. Es bastante complicado pagarla. Anderlai Guerra Blanco para Cubanet. Mientras los cubanos refugiados de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago claman por el reasentamiento, la agencia encargada de este trámite no tiene buenas noticias para ellos. Ricardo Quintana tiene un adelanto en una entrevista con una funcionaria de la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Desean vivir dignamente del sudor de su frente en un país con derechos y libertad, pero Trinidad no es uno de ellos. La única solución que tenemos aquí en este país en este momento es un reasentamiento. No pedimos Estados Unidos ni pedimos Canadá, pedimos un país donde tengamos libertad y donde podamos ser libres y podamos ser personas, como seres humanos. Ese fue tema obligado en nuestra entrevista con la vocera regional de ACNUR en su sede en Washington, D.C. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto al reasentamiento? Mira, el reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado. ¿De qué depende el reasentamiento? ¿De un país que se ofrezca recibirlos o la viabilidad que tenga ACNUR de encontrar una nación que pueda recibir a estos refugiados? ACNUR identifica a las personas más vulnerables nuevamente. Que la vida se nos hace difícil, ya no podemos ni vivir. Que sus vidas dependen de ese reasentamiento. En otras noticias, después de entrenarse en el Twitter el pasado 10 de octubre, el sucesor designado por Dedo, Miguel Díaz-Canel, quiere incursionar en Facebook mientras los cubanos permanecen en el limbo de la desconexión. Yohandi Castañeda tiene toda la información. Lo que ha ratificado es que es una política errada que lleva más de 50 años implementándose y que no ha surtido de efecto. En los últimos tiempos está muy de moda el consejo, la advertencia de olvidar la historia. No solamente es un consejo que se le da a la sociedad cubana, ya sabemos desde dónde, sino también a muchos otros países. Este es Oliver Zamora Oria, el periodista designado por el sucesor designado Miguel Díaz-Canel para invitarle a Facebook, pues es la plataforma más usada por los cubanos. Sin embargo, la intención del régimen no es ni ha sido interactuar, sino adoctrinar. Nosotros tenemos que ser capaces de todas las plataformas nuestras, desde todas nuestras instituciones, poner los contenidos de la revolución en las redes sociales y aprovechar Internet para eso, para contrarrestar toda esta avalancha de contenido pseudo-cultural, banal, vulgar, que existe en el Internet y como se aprovechan las tecnologías de la información. Miguel Díaz-Canel tuiteó que próximamente estrenará una cuenta en Facebook en respuesta al tuit de Zamora Oria, que trabaja como reportero en Cuba del canal ruso RT y para los espacios noticiosos de la televisión oficialista. Una característica fuerte que tiene Venezuela y es que es uno de los grandes líderes espirituales de este proceso de cambio que vive América Latina. Los líderes comerciales caen con más facilidad. Ya vemos, por ejemplo, en el campo internacional como Estados Unidos, en contra de sus deseos ha ido ubicándose en un segundo plano, como emergen otras potencias, pero los líderes espirituales son más sólidos. Pero Díaz-Canel solo le responde a quienes les manda a preguntar. De hecho, aunque estrenó su Twitter en octubre, lo había abierto en agosto. Le ha hecho caso omiso a los reclamos de muchos cubanos sobre la opresión y la censura. Se describió a sí mismo como presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. A lo que Rosa María Payá le recordó que para ser presidente, primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales. El régimen que usted representa las prohíbe. Mientras el sucesor designado no compra tarjetas nautas ni tiene que asignarse en las calles para poder acceder a algún punto Wi-Fi. Los cubanos o bien no conocen Facebook o Twitter, o les resulta imposible conectarse por la paupérrima infraestructura y los altos precios fijados por el monopolio oficialista Etexa. ¿Está caro el Facebook, mi hermano? No, está muy caro, no es eso. Es muy difícil. Realmente el impuesto de internet está bien fuerte, está bien caro, récord en el mundo entero. Y para conectarse en este parque es una hora porque la conexión no entra. Bueno, Facebook es una página muy buena, pero aquí, como es, ahora llevo una hora tratándome de conectar y no puedo. Pero la señal está muy mala. Hacemos nuestra primera pausa, pero antes saludamos a José, Wilfredo, Rafael, Rainier y todos los que nos ven por Facebook y nuestro canal de YouTube y también nos escuchan por Radio Caracol. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Ya regresamos. Televisión Martín Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martín Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook, YouTube En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250 Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martín Noticias Búscanos en Facebook De regreso el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con el canciller mexicano Luis Videgaray para establecer un plan de acción ante la llegada a México de la masiva caravana de inmigrantes procedentes de Honduras. Aquí, la ONU Más de 3.000 migrantes se dirigen a Estados Unidos Bricio Segovia, de la voz de América, amplía Cientos de migrantes llegan en masa a la frontera de Guatemala con México Su destino, Estados Unidos Forman parte de la caravana de migrantes que comenzó en Honduras Son más de 3.000 según cifras de la ONU Algo que despertó la alerta en Washington y en México Los cancilleres de ambos países se reunieron para abordar el asunto Somos muy conscientes de que México manejará esto conforme a sus decisiones soberanas Ustedes decidirán la mejor manera de lograr lo que yo creo son objetivos compartidos De hecho, el presidente Donald Trump presionó a México para que así fuera De no frenar a la caravana el mandatario llegó a poner en juego el renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte que llevó más de un año de renegociación y el vecino del sur reaccionó México el día de ayer invitó a las Naciones Unidas específicamente a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR a involucrarse en este proceso en ayudar a la autoridad migratoria mexicana Es decir, buscan evitar que colapse su sistema migratorio primero y luego seguirán la ley para decidir el futuro de los migrantes Estados Unidos ha sido claro en cuanto a este grupo de hondureños y el secretario Mike Pompeo abogó además por una reforma migratoria urgente en su país Tenemos que trabajar sobre nuestra propia legislación estadounidense esta es una carga estadounidense y tenemos que abordarla dentro de nuestro país para poder asegurarnos de hacer esto bien si hacemos esto bien nosotros vamos a mejorar la relación entre nuestros dos países Una relación que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca ha estado marcada por la cuestión migratoria Bricio Segovia, Voz de América, Washington Muchas gracias Bricio Bueno, en otras noticias el gobierno de Venezuela expulsó a la encargada de negocios de Ecuador en respuesta a la medida tomada por el gobierno de Ecuador contra la embajadora venezolana La acción fue por las declaraciones del ministro venezolano Jorge Rodríguez en cuanto al presidente Lenín Moreno Los gobiernos de Ecuador y Venezuela afectaron sus relaciones bilaterales tras un cruce de declaraciones que terminó en la decisión de expulsar mutuamente a sus máximos representantes diplomáticos La situación se inició tras declaraciones del ministro de información de Venezuela Jorge Rodríguez sobre el jefe de Estado ecuatoriano Lenín Moreno Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña esta que están montando La dirigente Indira Urbaneja, integrante de la plataforma denominada Alternativa Bolivariana lamentó que esa situación se genere entre naciones que históricamente han tenido buenas relaciones Yo creo que se están cometiendo errores y lo vimos ayer con lo que pasó en el caso de Ecuador Yo creo que es hora de que todos le bajemos dos a este país Oposición y gobierno tiene que bajarle dos porque es el pueblo, es la vida, vale, lo que está de por medio Otra posición al respecto es la del dirigente chavista y exalcalde metropolitano Juan Barreto quien expresó que a su juicio la política exterior del actual gobierno de Nicolás Maduro tiene contradicciones El gobierno creo que tiene que buscar otros aliados El gobierno debe ir más allá de la política que ha venido desarrollando hasta ahora y creo que eso significa que el gobierno también debe ir hacia distintos movimientos sociales El legislador opositor Omar Ávila por su parte aseguró que desde el exterior se están ejecutando acciones que más temprano que tarde generarán una transición en Venezuela El gobierno lo sabe y aquí, lo quieran aceptar o no, están habiendo conversaciones están habiendo negociaciones y ahora sí podemos estar cerca de un proceso de transición un proceso de negociación que nos permita avanzar Álvaro Algarra, Voz América, Caracas En noticias de tecnología, científicos con sede en Suiza han desarrollado una chaqueta con sensores de movimiento que convierten el meneo del cuerpo en un controlador para objetos voladores como drones Miguel Ángel Rivera, de la Voz de América, tiene el informe Olvídese de los joysticks, esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate En este caso es importante pilotar el dron correctamente pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron y si está demasiado concentrado en el pilotaje realmente no puede mirar la imagen proporcionada por el dron Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples como despegue y aterrizaje Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron, para bajar te inclinarás hacia delante para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar Llamado fly jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto Estos postes son solo para el apoyo del brazo durante vuelos largos Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado Miguel Ángel Rivera, Voz de América Hacemos nuestra última pausa y al volver Víctor Fabián González nos trae su segmento deportivo desde una asignación especial aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna Ya regresamos Radio Martí, tres décadas informando al cubano Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos pues que se fundó Radio Martí me he nutrido de mucha información que es reírme y censura al pueblo de Cuba se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia Radio Martí, tres décadas informando a Cuba Este pasado julio se cumplieron 15 años desde que la guarachera de Cuba Celia Cruz falleció y esta noche el Museo Americano de la Díazpora Cubana se prepara para presentar una exhibición que comienza mañana Ahí ven el reportaje Después de 10 años de obras de modernización del bellísimo edificio que fuera sede de la Gran Ópera de Florida, el Museo Americano de la Díazpora Cubana cuyo propósito es documentar la historia, la cultura y la aportación de los cubanos americanos a través del arte y las humanidades Inaugura este sábado la exposición Celia para siempre Para Iliana Fuentes, directora del museo, la exhibición de Celia marca un antes y un después para esta institución Es importante para nosotros porque hay la idea de que esto es un museo de arte y esto no es un museo de arte, es un museo de especificidad cultural y un museo de memoria Homer Pardillo Cid conoció a la guarachera de Cuba cuando tenía 14 años Luego viajó con ella por el mundo y ahora es el albacea de Celia Cruz Para Pardillo Cid, esta exposición celebra y recuerda los momentos más importantes de su carrera viajando de la alegría a la tristeza de su vida Con cosas como estas, como se recuerda ese legado a esa mujer que siempre digo lo mismo, salió de Cuba, mujer, pobre y conquistó al mundo solo con su voz y fue la representante más importante que tuvo el exilio en la música y lo llevó con mucho orgullo por alrededor del mundo entero Entre los que asistieron al pre-lanzamiento de la exposición se encontraba la cantante cubana Lucrecia quien recientemente ha encarnado el personaje de la reina de la salsa Como todos sabemos, Celia es la cantante cubana más universal con una carrera indiscutible, con una discografía maravillosa el mundo entero la quiere y justamente la reina está celebrando su cumpleaños que es este domingo 21 con esta maravillosa inauguración En la exposición, además de fotografías vestuarios y documentos personales hay varios de sus premios Grammys y Emmys y entre ellos hay uno que fue compartido entre la reina de la salsa y el león de la salsa el venezolano Oscar de León quien fuera su amigo Ella ofreció un cariño muy pero muy especial sincero hacia mi persona que se lo voy a agradecer eternamente ¿Por qué tristeza? ¿Por qué alegría? Tristeza porque no la tenemos físicamente y alegría porque vemos que todavía hay mucha gente que la recuerda y tratamos de mantener ese gentilicio de esa gran mujer Es tiempo de deportes y la música lo indica pero Víctor Fabián no se encuentra aquí sino se encuentra en una asignación muy difícil Vamos con él en el estadio Hard Rock de Miami en donde juegan los Dolphins de la NFL Efectivamente Tommy me encuentro en el Hard Rock Stadium la casa de los Miami Dolphins la casa del cubano americano Kiko Alonso el cubano que nos representa cada domingo cuando los Dolphins juegan aquí en Miami o en cualquier otro lugar de la NFL pero bueno quería resaltar la importancia de que ya tenemos a un cubano americano en la final del clásico de octubre en la serie mundial J.D. Martínez con los Boston Red Sox felicidades para todos los bostonanos que siguen siempre a su equipo que buena representación tenemos Ahora esta noche vamos a saber si los cerveceros o los Dodgers de Yaciel Puig van a estar en la final y si Yaciel gana con los Dodgers esta noche ya entonces estarían en la final de la serie mundial y tendríamos doble representación en el clásico de octubre con Yaciel Puig con los Dodgers por un lado y también J.D. Martínez con Boston eso es lo que todo el mundo quiere pero bueno a lo que venimos esta noche aquí en el estadio de Hard Rock Stadium se está llevando a cabo un evento importante que también es benéfico todos estos detalles te los tengo ya adelante Los Miami Dolphins develaron esta noche en el Hard Rock Stadium el anuario 2018 de sus porristas dentro del anuario se capta en fotos el viaje que las chicas hicieron por el Caribe a bordo del crucero MSCC Side parte de las ganancias de este evento que van a la fundación de los Miami Dolphins se utilizarán para beneficiar las causas más importantes de la comunidad Este año los fondos recaudados van para el Dolphins Foundation que se dedica justamente a eso a ayudar a todas las causas alrededor de South Florida el año pasado los fondos recaudados fueron para ayudar a reconstruir los keys a todos los damnificados por Irma Desde la ciudad más al sur de los Estados Unidos hasta la ciudad mágica las porristas de los Miami Dolphins no solo representan una fuerza multifacética con diversidad de talentos sino también aspiraciones enérgicas para liderar como por ejemplo Jennifer que es cubana americana La verdad es una experiencia única no solo como bailarina sino también como ella dijo nos dan oportunidades de hacer muchos trabajos como modelo, como periodista entonces es algo muy... es una plataforma única la verdad y nada, le deseo saludos a toda la gente de Cuba y estoy muy feliz de representarlos Lo importante de trascender mucho más allá de lo deportivo cuando hay este tipo de eventos y por supuesto pudieron ver que hay representación cubanoamericana con Jennifer quien tuvo la amabilidad de darnos unos cuantos minuticos Tommy, tú sabes muy bien de que a veces estas labores ¿qué te puedo decir? yo sé que a ti te gustaría estar aquí conmigo o te gustaría que estuviera contigo ahí como siempre dentro del estudio pero la responsabilidad a veces llama Tommy, ¿qué quieres que te diga? tenía que hacer este trabajo fuerte muy fuerte regresamos contigo en el estudio extremadamente fuerte una tarea extremadamente difícil y fuerte para nuestro gran Víctor Fabián González y su camarógrafo Jesús Costa están allá haciendo su trabajo de deporte que es uno muy difícil de vez en cuando especialmente en un viernes en donde tienen que estar acompañados de tantas personas bueno, queremos tomar esta oportunidad para antes de despedir darles las gracias a todos los que nos ven por Facebook y por nuestro canal de YouTube y también nos escuchan por Radio Caracol en especial a Juan, Sofía, Rilma, Enrique, Carlos, José Reinier a los que nos ven desde Trinidad y Tobago desde Venezuela desde Puerto Rico desde Matanzas también a todos muchas gracias por esta sintonía muchas gracias lo hacemos con amor y lo hacemos con mucho trabajo para que todos ustedes estén siempre informados y amigos así llegamos al final del Noticiero Televisión Martín edición nocturna saben que siempre estamos en RadiotelevisiónMartín.com pueden enviarnos fotos, comentarios, videos sugerencias a Noticiero Televisión Martín arroba gmail.com muchas gracias buenas noches descansen y buen fin de semana se despide de ustedes Tomás Regalado